Hola, nosotros somos Fénixin por Perú. Transforma tu espacio con el proyector de luces inalámbrico auto, brillante, versátil y sin límites. Diseñado para el uso de interiores, utilizando brillantes y coloridas haces de luces que harán que tu habitación sea mágica y maravillosa. Conveniente para discoteca, salón de baile, barra, hotel, club de noche, fiesta, parques inventiles, entre otros. Cuenta con 5 voltios de corriente continua, 1 amperio de corriente, 50 o 60 hercios en frecuencia de corriente alterna. Cuenta con láser en color rojo y verde, con una longitud de onda roja de 650 nanómetros y una energía de 100 miliwatts. Y cuenta con reproducción automática por sonido o de tipo estroboscópico. Y nos vemos en nuestras redes sociales y hasta los pedidos en la página web o en nuestro número de WhatsApp.